Las redes sociales contienen muchísima información nuestra y nosotros pensamos que esa información solamente se comparte con nuestros amigos y con nuestra familia. Bueno, ahora también esa información va a ir a parar a migraciones. Sabemos por experiencia propia lo engorroso y complicado que puede ser pasar por migraciones en Estados Unidos. Desde pasar por máquinas que literalmente escanean todo nuestro cuerpo, un análisis en detalle de nuestro equipaje y hasta interrogatorios para saber a qué vamos y quiénes somos. Y la verdad es que poco o nada podemos hacer frente a esto, porque se trata de un tema de seguridad. Para hacer las cosas más interesantes, el gobierno federal de Estados Unidos ahora quiere saber también quién sos en internet, es decir, que además de la documentación te van a pedir tus redes sociales. De aprobarse esta propuesta se va a agregar una línea en el papel de llegada de migraciones que dirá más o menos así. Por favor introduzca información asociada con su presencia en línea de su usuario en social media. Por el momento se afirma que este nuevo espacio va a ser opcional para los visitantes a Estados Unidos. Sin embargo, se recomienda que sea llenado para evitar levantar sospechas.